Y luego se cogió el cerdo Literal, güey No, el cerdo me está siguiendo, güey No, yo no te lo tie En el mapa sale tu loot Chinga picos aquí, güey No, 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 no No tengo balas. Balas. No tengo balas. ¡Concha de su madre por las balas, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡No! Están en su base, imposible No, ya no hay que ir ahí Es... es... Es troll, es troll, es troll No, no podemos pelearles ahí, tienen su base al lado ¿Alguien los campeonatos fue ahí? ¿Quién, no? Sí Lootea, lootea, adentro mate dos, adentro mate dos Acá a la izquierda, acá a la izquierda, adentro a la izquierda Entra, acá a la izquierda, a la izquierda, hay dos cuerpos, looteen, looteen Vale, vale, vale Looteen, 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 adentro mate dos, adentro mate dos Acá a la izquierda, acá a la izquierda, adentro a la izquierda Vale, vale, vale Entra, acá a la izquierda, a la izquierda, hay dos cuerpos, looteen, looteen Looteen, looteen